J. J. Benítez ya rompió relaciones con los ufólogos de la corriente crítica, debido a que éstos le descubren sus fraudes periodísticos, errores científicos y contradicciones. Luis Hernández Franch, el decano de los escépticos españoles, lo critica así. J. Benítez emplea el nuevo sistema reporteril que denunció hace tiempo el escritor Tom Wolfe, diciendo que su regla de oro es lo que no se sabe, se inventa. Lo he cogido en numerosos grandes errores sobre electrónica, astrofísica, radio, etc., así como en datos falsos, verdades amañadas, medias verdades y hasta en frases despectivas hacia la comunidad científica. Practica una ufología exclusivamente testimonial y evidencial, sin lugar a la duda. Muy proclive a subjetivismo, errores, fraudes, mercantilismo y esoterismo, ignorando por completo el aspecto científico que es objetivo y experimental. No se puede aceptar que se le cuente al público historias gratuitas y fantásticas, haciéndolas pasar por verdaderas. Benítez intentó vender los derechos cinematográficos de sus caballos y afirmó que el mismísimo Steven Spielberg le propuso llevarlos a la pantalla. Ahora tengo concertada una entrevista con el delegado para Europa de Eurantia, porque he recibido una oferta para llevar al cine Caballo de Troya. Le acabo de escribir al delegado para pedir autorización a la Fundación Eurantia sobre los derechos cinematográficos. ¿En qué quedamos? Si los textos fueran suyos, no necesitaría permiso para llevar su propia obra al cine. La noticia de que Spielberg quería llevar la obra a la pantalla se dio el 24 de septiembre de 1987, pero hasta el momento no se ha hecho nada. Se suponía que el presupuesto sería de 200 millones de dólares y Anthony Quinn y Richard Harry serían los protagonistas. Cuando a principios de 1988 el cineasta americano llegó a España a firmar la segunda parte de Indiana Jones, el periodista Manuel Román, de la revista Semana, lo entrevistó y le hizo la siguiente pregunta. Un escritor español, Juan José Benítez, autor de varios bestsellers, entre ellos Caballo de Troya, parece ser que alberga la pretensión de que su última obra la llevará usted al cine. Spielberg contestó, Siento decepcionarle, pero yo debería conocer tal proyecto de mi productora y no sé nada de lo que me pregunta. Benítez, una vez más volvía a mentir. Una mancha más al tigre. Siento decepcionarle, pero yo debería conocer tal proyecto de mi productora y no sé nada de lo que me gusta.